Hola, hoy le estoy solicitando a la Honorable Corte Constitucional que declara el Estado de Cosas Inconstitucional en Salud en Colombia. La verdad es que se ha demostrado que el Estado colombiano ha sido incapaz de garantizar el derecho fundamental a la salud de nuestro pueblo. Lo evidencian así las distintas encuestas, lo que pasa en los medios de comunicación, la movilización social y las distintas tragedias humanas que evidenciamos. Son seis las razones por las que decimos que esta declaratoria debe darse. La primera de ellas es porque existe un daño masivo y generalizado a la salud del pueblo colombiano. Un millón seiscientos mil colombianos murieron desde el año 98 hasta el año 2011 por enfermedades que se pudieron evitar o que se pudieron curar. Más del 50% de las entidades municipales de Colombia no han podido cumplir con sus indicadores de salud. Hay unas enormes inequidades regionales en términos de la garantía del derecho fundamental a la salud. Y existen inequidades también relacionadas con la capacidad de pago. Si estás vinculado al régimen subsidiado, al régimen contributivo, si tienes medicina prepagada. Ha existido además una omisión prolongada por parte del Estado para encontrarle soluciones a la problemática del sistema de salud de nuestro país. La ley 11.22, la ley 14.38, todas estas normas no han servido de fondo para transformar la estructura del sistema que ha sido una estructura que ha causado precisamente el problema que tenemos actualmente. La misma Corte Constitucional en la sentencia T.760 deja claro que hay un problema sistémico en nuestro sistema de salud que tiene que ser resuelto. Además de eso, otra razón, se ha introducido un procedimiento claramente inconstitucional para poder acceder al derecho a la salud. Hemos naturalizado la tutela como mecanismo para llegar a poder tener un tratamiento, una citamina dedicada a una cirugía. Y cuando este debería ser un mecanismo excepcional, se ha vuelto en el tema regular. Otra de las razones es porque necesitamos que a través de esta declaratoria la Corte llame a las distintas instituciones del Estado, a las entidades territoriales, a encontrar soluciones de manera articulada, porque ninguna solución a la problemática del sistema de salud en Colombia podrá venir de una única institución y un único responsable. Además de eso, consideramos que ha habido también dificultades en las normas que se han expedido para reglamentar la ley 1751, ley estatutaria en salud. Muchas de las normas que se han expedido son contrarias a la ley estatutaria en salud. Hay omisión normativa por parte del Estado colombiano y además exceso en las facultades reglamentarias o regulatorias del ministerio, que en muchos casos expiden normas que son contrarias a lo que dice la ley estatutaria. No hay unas asignaciones presupuestales claras y suficientes para solucionar el problema de cartera hospitalaria en nuestro país. Y además de eso, el sistema judicial se ha congestionado, se está congestionando y cada vez se congestionará más, y así sigue con lo que más les está pasando. Por estas razones, le decimos a la Corte de la Corte General de Estado de la Ciencia Constitucional y avance y interrumpir el mismo para que a través de la revisión de la normatividad actual se le pueda dar vigencia a este derecho fundamental.